Estamos con Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno, en la reinauguración de la Usina del Arte. Bueno, ¿qué significa para ustedes relanzar este espacio tan importante para la ciudad? Muy importante. La Usina es, después del Colón, el segundo lugar en importancia de la Ciudad de Buenos Aires, con un volumen importantísimo y que nos permite tener la cultura, el arte, las expresiones, todas las diversas expresiones de la cultura en nuestra ciudad. Y acá al lado también está el Museo del Cine, o sea que hay muchas cosas acá por la zona, ¿no? Muy bien. El Museo del Cine y todo el desarrollo que estamos haciendo en Boca Barracas, el Distrito de las Artes. Y, bueno, hoy, aparte del show de Carolina Peleriti, está la apertura de la exposición de Gabriel Roca. Bueno, cuéntale a la gente qué se va a encontrar si viene a la Usina del Arte. Bueno, primero, venir a visitar la Usina, que es buenísimo, un lugar hermoso aquí en el sur de la ciudad, en Barracas. La Boca. Boca más que Barracas. Puedes venir a ver la presentación de Gabriel Roca, uno de los grandes fotógrafos de nuestro país. También tenés el Museo del Cine, tenés infinidad de situaciones que podés disfrutar acá en la Usina. Bueno, y no puedo dejar de preguntarle cómo ve la ciudad en la actualidad y, bueno, lo que está pasando también en seguridad que usted es ministro. Muy bien, creo que la ciudad está hermosa, creciendo, vamos a tener un año intenso de inauguraciones de las más importantes de la historia de los últimos 50 años de la ciudad. Y en términos de seguridad, que venimos mejorando, paulatinamente, que falta mucho por hacer y que vamos a trabajar para poner el delincuente expresión. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por la atención. Gracias a ti.